El cambio positivo que tuvo la alimentación natural de mis perritas la verdad que me inspiró a armar la marca Huargos. Obviamente quiero que más perritos puedan tener también ese beneficio y que más tutores puedan aprender lo bien que hace una buena alimentación también para nuestros perros. Poder hacer ese switch, en el fondo, que cuesta. Fui la primera vez que en el fondo boté el pellet para mis perritas y le sirvió un alimento natural, dije, pucha, esto va a estar desbalanceado y qué pasa con las bacterias, varias cosas que vamos a abordar en este curso. Pero la verdad es que el cambio que yo vi en ella fue tan positivo me motivó a armar una marca completa, que hoy día es de las más grandes de Chile. Quiero en este curso enseñarles más o menos de qué se trata esta dieta natural, cómo se prepara, cuáles son los principios de la dieta natural, por qué el perro debiera comer una dieta fresca y no una dieta procesada, al igual que cualquier especie. Suscríbete a mi curso Dieta Natural para Perros, Principios y Fundamentos y aprovecha esta oportunidad única para aprender sobre una alimentación natural clave para una mejor calidad de vida para tu perro. Te espero aquí en Animalia by Top Class. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!